Qué raro suena, ¿no? Se habla de privilegio y no de derecho, el derecho a la educación. También es entendible que hay un derecho a un sueldo, una remuneración por aquel trabajo que se está realizando, ¿no es cierto? Recordemos que estas medidas de fuerza que llevan adelante justamente por el reclamo del pago que se les adeuda, por esta medida que se ha decidido desde el gobierno provincial de pago escalonado a los empleados estatales, entre ellos los docentes, cabe mencionar. Y se ha informado desde la TECH que únicamente van a poder continuar con las medidas de fuerza aquellos docentes que hasta el momento no hayan cobrado, aquellos que sí han obtenido su sueldo, deberán reintegrarse a las actividades, a cada una de las aulas como corresponde. Hemos estado también hablando con los padres, ¿qué opinan de estas medidas de fuerza que se están realizando? ¿Qué sucede con los chicos que no pueden concurrir a clase? Escuchamos. ¿No tuviste problema? No, ningún inconveniente, por suerte. ¿Solo en su sala o vos sabés si tenés conocimiento que en otras aulas no están teniendo clases? Tengo conocimiento que en otras aulas no están teniendo clases, pero por el momento la seña de ella no... Nadie viene. No. Nadie viene teniendo clases a partir de las medidas de fuerza toda la semana, ¿cómo ha sido? Justamente la seña de mi nene tuvo desde el primer día que iniciaron las clases, tuvo clases normales, así que yo por mi parte no adhirió. Claro, ella es una docente que dice ser muy tradicional, así que no adhirió. Gracias a Dios por mí y mi hijo, porque uno como padre siempre está interesado en que su hijo no pierda ningún día de clase, más allá de que tenemos pocos días de clase con los feriados, con los feriados puentes. Y más teniendo en cuenta que podrían endurecerse las medidas para la próxima semana y en estos días. Sí, espero que siga con la misma seña y que siga con esa misma postura de no adherirse. ¿Desde normal? Sí, sí, normal. ¿La seña no adhiere o...? No, no adhiere. No, no. ¿Ya les avisó a todos los padres? ¿No va a adherir a ninguna medida? No, a ninguna medida. Estaba pidiendo clases. ¿La seña ya les avisó que no adhiere desde el comienzo o adhirió a algún momento? No, ningún momento, todo. Hoy recién, la semana pasada, tuvo un día nada más. ¿Y recién hoy arrancó normal? Hoy normal, sí, mañana normal, igual a primer grado, primero C. Ah, entonces ya les avisó la seña que podría adherir a futuras medidas porque se están analizando. No, dijo que ahora estaba normal. ¿Ya le habían pagado? Que era normal y que ya le pagaron todo. ¿Y seguro la nena con las ganas de venir la semana pasada? Sí, ella contenta. En la casa se aburre, así que ahora está feliz. Normal. ¿La seña no adhirió en ningún momento? Por ahora no. No, esperan empezar la clase para que empiecen con paro. Yo creo que no debería ser así, ¿no? ¿Sabes si las otras salas están teniendo normal? La verdad que no sé, mira, yo vengo, es mi nieto, no es mi hijo, es mi nieto. Vengo a retirarlo y salgo, así que no sé las otras salas. La verdad que no es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Gracias.